Sé que quien le apuesta a la educación, quien le apuesta a la cultura, está sembrando el futuro de la patria. En el Ayuntamiento de Acapulco hemos tomado la decisión de apoyar a las instituciones educativas. Es aquí donde tenemos que invertir, donde tenemos que apostarle a la educación como un instrumento de cambio. Es aquí donde tenemos que apostarle a nuestros jóvenes para que estudien con dignidad, para que estudien en las mejores condiciones. Quiero agradecer aquí a nuestra Presidenta Municipal por esta obra, porque ya llevamos seis años aquí en Cerro de Piedra y no nos habían construido hasta ahorita. Muchas gracias Presidenta, porque le vuelvo a repetir, es la primera vez que nos voltean a ver para estas aulas. Estas son las dos primeras aulas, para nosotros es algo grande. Agradecemos la obra que nos está entregando el día de hoy, porque es un beneficio para toda la comunidad escolar. La verdad estamos muy contentos por esta obra que más que nada va a ser para beneficio de nuestros alumnos, donde ya es un espacio digno, donde ellos podrán realizar sus diferentes actividades educativas, culturales, físicas. Y bueno, es una obra en un espacio de usos múltiples. Maestra Adela Romano Campos, gracias Presidenta Municipal de Acapulco por apoyarnos al logro de este objetivo. Y muchas gracias de parte de todos los que conformamos estas comunidades. Se lo agradecemos enormemente. Que Dios la siga bendiciendo. Muchas gracias. Usted que es una mujer que trabaja arduamente por el beneficio de nuestro municipio y merece toda mi admiración y reconocimiento. Licenciada Adela Romano Campos, Presidenta Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero. Para nosotros, esta obra es muy importante porque beneficiará a nuestras hijas, a nuestros hijos y esperemos que a muchas generaciones más. Con esta obra se benefician las y los estudiantes de aquí de nuestra comunidad. A nombre de la Sociedad de Padres de Familia, le doy mis más sinceras gracias de todo corazón. Y esperamos, como lo dijo aquí la directora, en un futuro no muy lejano, contar nuevamente con su presencia. ¡Gracias!